Preparando el taller de Béjar de mañana Con la puerta de apertura forzada, los compañeros bomberos de Sevilla La nueva Side Charlie, recién traída de América La maleta que hemos diseñado Con las herramientas a batería Milwaukee El maletín de fresado y extracción El maletín de impresión y ganzuado La bandeja de herramientas manuales Herramientas de tronzado Herramientas para ganchos Y borjas que hemos diseñado Puertas de interior Con la tapa en formato de plantilla Y las coronas que se necesitan Coronas de 35 y coronas de 10 12 rojos especiales ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a ruining concerns Gracias por ver el video.